Pues tener buen resultado, un buen resultado para llegar a España con todas las opciones y que espero que la gente allí nos pueda apoyar. Bueno, pues un entrenamiento típico de prepartido, pero claro, el escenario pues siempre... No sé, yo creo que lo hemos disfrutado ya porque es un campazo y nada, pues con muchas ganas de que llegue mañana ya. Que hemos tenido varias oportunidades y que se nos ha escapado siempre por muy poquito y creo que esta vez no puede ocurrir, ¿no? Que tenemos que aprovechar otra vez esto, ¿no? Que nos brinda otra vez otra oportunidad a la vida y en el deporte pues no se puede desaprovechar otra vez. Bueno, pues yo creo que para estar aquí se necesita mucho trabajo, mucha constancia, sé que en momentos difíciles, sobre todo en nuestro deporte que a lo mejor tampoco está apoyado como por todas las circunstancias, lo que acarrea, todo lo que sacrificamos y eso a lo mejor el apoyo no es el suficiente para algunas, pero que depende del carácter y de estar ahí y al final pues se consiguen cosas.